¡Sangre! ¡Sangre! ¡La ventaja! ¡Sangre! 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 ¡Hu! ¡Vamos, Raúl! ¡Eh! ¡Mira la cámara! Da igual, que se vea la bandera también un poco. ¡Que tapamos todo el partido con la cara! ¡Eh! ¡Venga! ¡Vuelente! Cuando juegue le va a dar todo el partido. ¿Va a haber un partido? ¿La onda? ¡Va a haber un partido! No, no. ¿La verdad? No. No. De forma ironica siempre. No, no, no. Ni ironica, ni ironica. ¿Eh? Aquí no hay olvido. ¡Gracias! ¡No! ¡Genial! ¡Pero! ¡Gracias! ¡No te conozcou! ¡No, ceux da reconstrucción! ¡No puede ser rindiguentemente! ¡Gracias! 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 Estamos unos cuantos en esta jornada, ¿eh? Ahí el banquillo, a tope ¿Cómo vas? Diez iguales, sí ¿Has metido a todos los hombres? No Ahí está todo ¡Gracias por ver! ¡ modados en esta jornada y te veo! ¡Gracias! el yников Tropez ¡O solo! ¡Guajo! ¡Mira 210,200,000! ¡Mira! Se ha roto, se ha roto, se ha roto. ¡Viva por ella! ¡Viva por ella! ¡Lacodoro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Jalé! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Que culo venga! Oye, se traen fríos. Oye, se traen fríos. No, pues el calor, claro que era culo bien. Oye, no tendrías que estar ahí haciendo... Yo no soy un escalón por si acaso. ¡Gracias! 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 ¡Venga blanca! ¡Bravo ¡Venga! ¡Venga! ¡Presión! ¡Gracias! Sí, es lo que me da tu vida, sí ¡Gracias! 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 ¡Venga, presión! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lánzale! ¡Ayude! ¡Lánzalo! 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 ¡Ahí! ¡Venga, potrillo! ¡Aprácalo! ¡No paras! ¡No le deis más galletas, eh! ¡Tírate, tírate! ¡Vamos! ¡Denidio! ¡Susiedad, eh! ¡Ahí es! ¡Se van a cobrar! ¡Se van a cobrar! ¡Corre! ¡Eh, venga! ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia! ¡Qué maravilla! ¡¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia! ¡¡Viva la violencia! ¡Ahora, potro! El catch no es válido, es válido. ¡Vale! Ni cerca, biso. Joder. No es el que caben. ¡No fastidies! ¿No? No, no, no 50-30 51-60 50-30 50-30 50-30 50-30 90-30 60-90 Vale, ahí la perdí, la clasera. Esto está hecho, joder. 60-40. 70-40. 70-40. 60-40. 60-40. 60-40. 80-40. 60-40. 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 Es un puto toro ¡Vamos, fotrillo! ¡Vamos, fotrillo! ¡Venga, franco, 70 por eso! Primer hándicap, Adri Se va, se fue ¡Vamos, fotrillo! ¡Venga, aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venca! 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 ¡Venca, Kevin! ¡Venca, Kevin! ¡Venca, Kevin! ¡Venca, Kevin! ¡Adelante, para arriba! ¡Venca, Kevin! ¡Venca, Kevin! ¡Gracias!